1. Mantén tu buen juicio en todas las cosas. 2 Timoteo 4.5 Nuestra lealtad a Jehová y a su organización puede ponerse a prueba cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Qué puede ayudarnos a afrontarlas? 3. Mantener el buen juicio, mantenernos despiertos y estar firmes en la fe. ¿Cómo mantenemos el buen juicio? Conservando la calma, pensando con claridad y esforzándonos por ver las cosas como las ve Jehová. Si lo hacemos, nuestras emociones no nos nublarán la razón. Por ejemplo, tal vez pensamos que un hermano nos ha tratado mal, quizás alguien con responsabilidades. Es muy probable que ese hermano no nos quisiera hacer daño. Con todo, nos dolió lo que hizo. Y puede que hasta nos preguntemos, si un hermano puede hacer algo así, ¿será esta la organización de Dios? Eso es exactamente lo que Satanás quiere que pensemos. Ese tipo de sentimientos negativos podría alejarnos de Jehová y de su organización. Por eso, debemos tener cuidado y no llenarnos de amargura. Así te어�ktos. ¡Puedo ir a esta la organización! Gracias.